Mis queridos residentes, ¿cómo estamos? Tigre, Toño Molina, bienvenidos a Las Fusiones, soy Grupero 2021. Bueno, ya sabes, es que la Z, la octava, pues estamos presentes justamente en este tipo de eventos tan importantes. Oigan, y este, pues hay tres eventos que están cerrando el año de una manera sensacional, y este es uno de ellos en los cuales está reuniendo gente muy importante, muy reconocida, de mucha trayectoria, y qué padre que se nos dé la oportunidad de ser el portavoz para ustedes, residentes, y para toda la gente, de las cosas que van a suceder en la alfombra roja, en camerinos con el chicles, y en el espectáculo en general, porque va a estar de primer nivel. Fíjense, algo muy importante que creo que va a suceder, porque ya lo estoy viendo de aquel lado, que incluso no nada más va a haber gente del regional mexicano, sino también actores y actrices de televisión que van a desfilar por esta alfombra roja, ¿eh? Bueno, no es que vayan a desfilar actores y actrices, no le hagan caso, está loco, es gente que se dedica a la música, que a lo mejor hace actuación y todo el rollo, pero que ahorita está funcionando, precisamente se está funcionando con regional mexicano para hacer este concepto, que digamos, no es nuevo, pero hay cosas muy locas, ¿no? Porque hay gente que está dedicada a la actuación como en las telenovelas y que ya ha hecho sus, por ejemplo, Julio Camejo, que ya ha hecho sus participaciones en el regional mexicano y como que sí, como que no, pero hoy más que nunca está muy fuerte tratando de impulsarse en este movimiento y pues qué padre que a través de estas fusiones estén haciendo cosas maravillosas. Sí, claro, y yo creo que nuestro público el día de hoy va a estar de agasajo porque pues las estrellas que van a estar presentes en la alfombra, en el escenario, todo lo que es el glamour de esos grandes eventos, hoy lo vamos a volver a vivir. Efectivamente, y vamos a estar los dos carnales, es el tío de Antonio Molina y un servidor con ustedes. Si ustedes quieren estar en estos eventos, bueno, muy fácil, no se pierdan de las frecuencias 107.3 FM porque ahí estamos todo el tiempo tratando de darles sales completamente gratis, que es muy importante. Todas las promociones en la Z son completamente gratuitas y son especialmente pensadas en ustedes y el hecho de estar en esta fusión, que no solamente es fusión de artistas, es fusión de marcas, ¿no? Deezer, la Z y por supuesto Soy Urgulpero, que es la revista especializada en este tema del regional mexicano. Y está el primero en desfilar por esta ansiada alfombra roja, es un cuate que tiene 1.87 de estatura, es gigolo por accidente, es muy, 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 por favor que pase el chicle, es que está de este lado. ¡Señores, muchas gracias! No, buscándola, exacto, ya, y si quieren empezamos a hacer el show para que me crean. Muchas gracias, gracias por la invitación, gracias a todos los colaboradores y es un honor y es un placer pues ya estar desfilando por estas alfombras rojas, vamos a estarles trayendo muchas exclusivas aquí a través de la Z principalmente y por supuesto van a ir llegando, desfilando todos. Tenemos el tema de pandemia, pero que Lupillo canceló, pero todo lo demás de ahí, todo sigue corriendo por mayor. Tampoco va a venir Maluma, él de por sí no iba a venir, pero tampoco va a venir de todos modos. Miguel dijo que no podía tampoco y creo que ya, Alejandro Fernández. Sí, que les extrañabas estos eventos, tú que eres de la fiesta... Socialite. Sí, 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 que eres altamente recomendable para el Socialite. La verdad, sí los extrañaba muchísimo, creo que el medio del espectáculo es de los más afectados por tema pandemia, ya que se debe a multitudes, o sea, el tema espectáculo es multitud, entonces pues es difícil volver a reunir hoy en día y poder habilitar todas esas cosas, pero pues mira, aquí con todas las medidas, hay pruebas COVID al inicio, estamos tomas de temperatura, todas las medidas necesarias dentro de este evento. Y los primeros que van a desfilar aquí son Alcalde de La Sonora, que tiene una fusión muy especial y que están haciendo cosas bien padres en el mundo de la música y que el Gillo de la Calle pues ha sabido reconocer con su radar. Dentro del espacio del Gillo de la Calle, ahorita lo vamos a presentar precisamente a esta agrupación que tiene una trayectoria muy importante y que es justamente Alcalde de La Sonora, que ya viene. ¿Y el Gillo de la Calle? También ahí viene, también. Ahí viene también, el representante también. Pues entonces no se lo pierdan, aquí vamos a estar todo el tiempo también. Luis, ¿dónde vas a estar tú para que sepamos qué va a ser el día de hoy? Oye, la neta nos toca andar por todos lados, vamos a estar principalmente también aquí en la alfombra roja. ¿Qué? Eso es de nosotros. Pero vamos a estar también allá en los camerinos. ¿Qué? Ahí también vamos a estar todos. Pero vamos a estar también jalando cables. ¿Qué también es de usted? Yo sé dónde va a estar el chicle, yo sé dónde va a estar. Porque lo primero que hizo fue ver dónde estaba la cantina. Sí, en la barra. Y ahí estaba. Ya es lo que quería ocultar y esto siempre me delata. No, vas a estar en el backstage, ¿verdad? Backstage, vamos a estar haciendo igual algunas mecánicas igual dentro aquí. Vamos a ponerlos a que se enfiesten en el asunto también los artistas y les vamos a ir tratando de todo un poco. Muy bien, así que no se despeguen Fusiones 2021 con nuestros patrocinadores. Patrocinadores también hay que mencionarlos de una vez. Está también Genesi, está también Electra, Deezer y por supuesto, pues la Z. Muchas gracias. ¡Oh, Z! Nosotros tendremos con más aquí en el 107.3. ¡Gracias! Gràcies. Tres.